El video de la historia de los capos Ay Dios No te pases Bueno entonces.. ¿No se ve? Está calentando boludo directamente Historia de sapos o algo así no me acuerdo Sapos y príncipes Acá me falta uno, vamos por acá. Me falta el coso y una copa. Creo que intenté ver el que me faltaba acá. ¡Bien! ¡Para! 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 Bueno, si está bien, es por acá. Funciona igual. Ahí está. Es un sistema más práctico. Y otra vez. ¿Para qué voy yo para arriba si ahorro más tiempo? ¡Traspaso las paredes! ¡Mirá, boludo! ¡Pegámonos acá! Esperá. No me ve que estaba yo. ¡Guau! ¡Quedaste inflado encima! ¡Mirá acá, boludo! ¿Vos podés apretar uno, no? ¿También? Para activar el... Se destruye, no apretes. ¿Que le podés llamar al cosmo? ¡Eso! Así lo haces un sistema práctico. Ahora te salgo. Este es para irse de nivel. Bueno, aparecé de vuelta. Si me quedaba, me apareció. Pero no, acá. No importa eso. Ahora lo... Ahora no está bien. Sí, ahora mejor. Ahí está. Para el otro lado. Para allá, para allá. Aprieta, para ese modo. Si lo pudieras, ahora sí. Pero podés apretar el sapo, ahí está. No importa, llegaba igual. Ahora tenés que apretar. Ah, porque cuando vos usás clan. No, yo me equivoco porque aprieto el de irme. No, mal que aprieto yo también. No, mal que aprieto yo también. Dale. Ahora, espera. Ahora viene la magia. No. No. ¿Dónde estás, boludo? Volé acá. Volé acá. Pegaba a mí. Y volé para acá. Volé para acá. Volé para acá. No. Ah, pero que esto no tiene para agarrarse del lado de abajo. No es una garbujo rebotado, ¿no? ¿Estás seguro que no? Bueno, entonces... Así es el sistema. Ahí está. No, tenés que tomar carrera de... De allá, boludo. Tomá carrera de acá. Y saltá y quedate cuando planeás, ¿viste? Esa, boludo. Uh, uh, uh. Me muero. Ah, este es un quilombo. Un quilombo, boludo. Si sos experto, ¿viste? Es uno de los primeros que me falta. Ese ya está bastante avanzado, como que vea. Está bien, no importa. Va. Te preguntas quién te salvó, le decís... Cheste Hop J. Lambo. No sé por qué dije eso. Le doy apretá para que... Pará, ¿no? ¡No! 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 ¿Dónde fue uno allá? Mirá esto, boludo. Los hornos suicidas. Ahí tenemos. El sistema va a funcionar mejor. Sabes que casi te morí, ¿no? Ah, ¿no? Ahora, todo funciona así. No. No exactamente funciona así. ¡Así! ¡Así funciona! No importa, me pegaste, pero igual no pasó nada. No sé por qué seguimos vivos. No sé por qué seguimos vivos. Todos todos los planetas... Todas las mierdas. Bien... Bien... No, es un tema más práctico. Hacer eso. Y me olvidó que acá no tiene que apretar tanto saltar. pero me tenia que mantener el de saltar un poco por lo que planeé no importa no se hasta donde habia volado pero no importa y esta a mi le pasa ay esta para saltar wait secret in the air ahora si que bueno pude planear ya tu sabes secretos en los troncos callale un poco que le pasa a la tuya idea no llegas bueno esto es cuestión de calcularlo un poco menos un poco menos mas o menos asi pero me falto esto osea fuck eso me falta me falta el que esta en el segundo lugar me sigue faltando quede flotando espera arriba espera que la pelu ah vale si nooo nooo me olvide que no hay espacio en el techo es verdad pará pará vamos a hacer las cosas listo ahora vamos por aca caen por una vez que voy yo o dale a hacerlo dale no salte no salte ahi ahora senta chau callate dale que llegas dale que llegas yo te lo aprieto esa de pelu deja de pegarme yo te lo aprieto vale ahi tiene el panita pero me sigue faltando el segundo en este nivel exactamente lo mismo me sigue faltando el segundo no, quería ver si estaba si por ejemplo a veces están abajo y aca no creo que sea abajo exactamente pero deben estar por ahi a ver me parece que llegamos estoy calculando los números igual creo que aca me faltaba la copa ah ni baile tenía va bailando la polka viste Ray manes me si abat le abat me le no le le